Hola a todos, ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Marín por si no me conoces o si es tu primera vez en este espacio, en este canal de Aliento Tutoriales Te doy la bienvenida y a todos mis amigos que ya son parte de esta comunidad, bienvenidos Amigos, vamos a comenzar con el video que tengo para ustedes este día Bueno amigos, ¿De qué voy a platicar con ustedes en este video? ¿Qué les voy a mostrar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, en videos anteriores ya hemos retomado la parte de las librerías de Contact Cómo empezar a trabajar con este gran sampleador, sonidos virtuales, algunas librerías, etc. Y bueno, en este video les quiero compartir una librería de pads ambientales para Contact En videos sobre Ableton Live o videos anteriores hablamos acerca de cómo utilizar pads de audio para acompañarnos cuando estamos tocando Cuando queremos crear una atmósfera o algo similar Y bueno, pues en este video les voy a compartir una librería que ya trae esos pads incluidos para Contact muy buenos Y si a ti te interesa esta información, pues quédate en este video porque voy a mostrarte cómo utilizarla Qué viene y qué información necesitas para poder descargarlos Así que pues vamos a trabajar en el video de hoy, vamos a comenzar Bueno amigos, ya estoy listo para comenzar Y bueno, pues como les platicaba en el intro vamos a ver una librería de pads ambientales para Contact En este caso son pads de audio, ya vienen integrados en la librería Y también vienen con un piano que nosotros podemos utilizar ya para comenzar a tocar Con esta librería no necesitamos añadir un piano pues extra Y pues vamos a comenzar para que ustedes ya vean qué es lo que vamos a ver el día de hoy Yo ya me encuentro aquí listo Y pues como ustedes ya saben, pues tengo aquí todos mis recursos, todos los equipos que utilizo para trabajar Y ya tengo aquí mi sesión de Ableton Live Y bueno, pues como ustedes saben, vamos a ocupar canales MIDI Porque pues Contact es un VST en este caso Y yo lo tengo acá en la parte de plugins Voy a buscarlo, aquí está Contact Y lo voy a arrastrar a un canal MIDI De hecho voy a arrastrar dos Muy bien amigos, aquí ya tengo mi primer Contact que voy a utilizar Y bueno, también voy a utilizar otro aparte En este caso para trabajar también con él con algunos pianos o etc Pero quiero comentarles que pues es mejor a veces trabajar en un solo Contact Para no consumir muchos recursos de nuestro PC En este caso es solamente para la parte ilustrativa Voy a arrastrar otro acá Y ya tengo mis dos Contact Ok, bueno Aquí voy a abrir la librería La ya vamos de lleno a ver que es lo que les estaba comentando De estos Pads La verdad es que están muy bien Y es esta librería que yo tengo hasta acá abajo Se llama Worship Pads Live Y bueno, estaba viéndola Y la verdad es que está interesante Me llama la atención muchísimo Lo que tiene, lo que han hecho Voy a arrastrarla acá, la voy a abrir En la ventana de Contact Me dice que si quiero reemplazar, etc. Yo le voy a dar que sí Me aparece esta opción, verdad, que dice que no encuentra los archivos Yo le voy a dar en Browse Folder Y de ahí ya me voy a ir a buscar pues la librería en sí Que está en documentos Yo tengo mi carpeta de Contact En una que se llama Native Instrument Aquí está, de hecho Y bueno, como tengo Contact 5 y Contact 6 Pues tengo varias carpetas Ok, vamos a buscarla Por aquí Aquí la tengo Es esta que dice Worship Pads Live Le voy a dar a aceptar Y va a empezar a buscar De hecho ya empezó a trabajar Vamos a esperar Ok, y bien rápido Ya abrió la librería Es esta la librería En este caso Estos son los samples De los pianos El piano y los pads Que les tengo preparados Y la verdad es que Está muy llamativa Porque tenemos aquí En este caso Esta escala cromática Donde dice Do, do, sostenido, re Hasta así, verdad Y bueno, esto quiere decir Que nosotros podemos ocupar Los pads Dice Sustain Pads En este caso están sosteniéndose Y me gusta de esta parte Porque tenemos esta opción Para un pad Y el layer El layer es como más brilloso Es más brillante Y bueno, nosotros podemos Combinar los dos Lo que son el layer Y lo que es el pad Y bueno, también tenemos Esta parte del piano Porque nosotros tenemos Un piano ya Que viene con esta librería Por default O sea que podemos Trabajar con el piano Y los pads Y el layer Y también nosotros podemos Modificar aquí El volumen Si te das cuenta Dice del piano Del pad Podemos modificar Un poquito de la frecuencia De hecho aquí tenemos Un pequeño ecualizador Que es la ganancia De los graves La ganancia La frecuencia La ganancia De los saltos Etcétera Tenemos delay Y bueno El tamaño Está bien interesante Esto porque Pues tenemos Varias cosas Con lo que nosotros Podemos empezar a trabajar Ahora Yo voy a activar Ya esta librería Voy a activar Lo que está aquí Y trae un piano Como te comentaba Y escúchalo Que tal suena Le voy a subir Un poquito Si te das cuenta Ya trae el pad Yo le puedo subir Tantito aquí Y se va a intensificar El pad Le puedo subir Un poquito más Y está muy bien Este sonido Por default El piano Ya me gusta A mi También esta parte De tener un pad Aquí La verdad es que Está muy bien Porque pues Yo puedo empezar A trabajar Sin tener Algo más adicional O un pad Abierto U otro Efecto abierto Sino que ya Aquí Con esto que yo tengo Puedo comenzar A trabajar Y crear Pues Frases ambientales Que yo quiera Pues Iniciar Ahora ¿Cómo funcionan Los pads Que vienen aquí? Bueno Si te das cuenta Tenemos Estos Faders Que en realidad Lo que hacen Es intensificar La señal De los pads Y como yo Los activo Simplemente Presionando Uno de las casillas Que tengo aquí Por ejemplo Vamos a decir Que yo voy a tocar En re mayor Pues lo que yo Tendría que hacer Únicamente Es darle Click Al re Y va a empezar A sonar Automáticamente El pad En re mayor Vamos a hacerlo Si te das cuenta Ahí ya está El pad sonando Si yo le subo Aquí Bueno pues Realmente Intensifica La señal Del pad Ya está Ahí sonando Y pues yo Podría empezar A tocar Y bueno Ahora Si yo bajo Tantito esto Y subo Lo que es El layer Te vas a dar cuenta Cual es la diferencia En este caso De lo que hace El layer Y de lo que hace El pad Vamos a Otra vez A re mayor Le voy a empezar A subir poco Al layer Si te das cuenta Como lo hace Más brillante Y ya de Por default Yo ya podría Empezar a tocar Ahí Y crear Como un ambiente Y empezar a tocar Algunas frases En el piano Y empezar a tocar Y bueno pues funciona en todas las tonalidades Tú ya no tendrías que insertar un pad de audio Como lo hacíamos en las sesiones anteriores Que ocupábamos archivos de audio Y en estos slots nosotros íbamos colocando Un pad en do, un re, en mi, en fa, etc Y nosotros podíamos irlos presionando En este caso ya vienen pues de lleno en esta librería Si yo quisiera tocar en mi Solamente selecciono Y si yo le subo pues este es el volumen Y ya puedo empezar a tocar Ok y si te das cuenta pues esto funciona muy bien Para empezar a trabajar Yo podría mover aquí los parámetros del piano Y empezar a crear más cosas Ahora porque me gusta esto Porque yo podría en este caso Si yo tuviera en contact otro piano acá Si yo quisiera añadir otro piano De hecho voy a hacerlo No voy a ocupar el otro canal Que estaba utilizando O el que había abierto primeramente Sino que voy a utilizar El mismo canal aquí Y voy a insertar un piano más De hecho voy a insertar El Yamaha Montage Que les había compartido En el video anterior a este Bueno para que pues podamos Revisar que es lo que sucede Cuando nosotros trabajamos de esta manera Solamente puro contact Desde Ableton Live Pero también funciona Si abre solamente contact individual Me voy a En esta parte donde dice Instrument Y lo voy a arrastrar A la parte de abajo Me pide lo mismo Que busque la librería Que era lo de hace rato Le voy a dar aquí Le voy a dar a aceptar Va a empezar a buscar Y pues ya está ahí Ahora pues yo le voy a decir Que me mande este sonido Al canal ¿Verdad? Donde yo estoy trabajando Que es el canal 1 Donde dice Puerto A Canal 1 Y ya pues ahí Yo ya podría tener Los dos sonidos Ahora si te das cuenta Yo ya tengo aquí Dos ¿Verdad? Un rack de dos cosas Y si yo empiezo a trabajar Por ejemplo Voy a tocar Está muy fuerte Este Le voy a bajar tantito Perfecto Ahora pues yo podría empezar A trabajar Igual de la misma manera Yo ya tengo el piano sonando Tengo esta librería también Y vamos a decir Que voy a empezar Con el pad ¿Verdad? Porque voy a iniciar Una sesión tal vez ambiental Un poquito más atmosférica De meditación Como ustedes le quieran llamar Y voy a Aventar el pad En mí Lo voy a lanzar Ahí está Voy a bajar tantito Yo le puedo ir subiendo La intensidad Como yo quiera Ahí está Y ya puedo empezar A tocar Voy subiéndolo Un poquito más Para intensificar Atencificar Pues de esta manera Puedo ya yo trabajar Aquí en contact Tener mis sonidos Mis pianos Y bueno pues De esta manera Podría servirles a ustedes Para tocar los pads Para tocar un piano Que tenga este tipo De sonidos Esta librería del montage Se las compartí En un video anterior Que les voy a dejar El video en la última parte O al final de este video Y la librería De estos pads Se las voy a dejar En la descripción De este video Para que lo puedan descargar Y se dan cuenta Como yo ya Con estos recursos Puedo empezar A sonar muy bien Puedo empezar A trabajar Y hacer pues Diferentes cosas Vamos a decir Que si yo voy a tocar En si Pues solo activo En si Mi pad Puedo subirle Al layer O al pad Como yo quiera Y empezar a trabajar Ok Y bueno amigos Esto es lo que Les quería mostrar Les voy a dejar También un video Donde hablo De progresiones Para empezar A improvisar En este tipo De ambientes Dorado En este tipo De secciones ambientales Al último Donde Hay un video Donde platiqué De algunos acordes Que nos pueden servir Que nos podemos utilizar Para estos momentos Y les dejé Algunas progresiones Bueno Hasta aquí Voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Que les haya servido Esta información Y si tienes alguna duda Pues comenta En la parte de abajo Te invito a que te suscribas A este canal A que compartas Mi video A que pues Me ayudes A seguir subiendo Y gracias a todos Los que comparten Los que ven Los que siempre Están al pendiente De este contenido También les invito A que me sigan En Instagram En Facebook En todas mis redes sociales Porque también por allá Voy a estar subiendo Algunas noticias Algunas cosas Y bueno Vamos a dejar Este video aquí Y espero que les sirva Todo lo que les estoy mostrando Pues en estos videos Adiós ¡Suscríbete al canal!